Y ahora para conocer un poco más a fondo las actividades de la Concejalía de Mujer, les dejo esta presentación. Muchas gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 bandas. Como polofón, formé parte de la real e ilustre cofreída del Santísimo Veracruz, como ya ha dicho José María, Manuel Fernando que fue mi hermano mayor. Un honor y sobre todo el orgullo de ser la primera mujer secretaria de una institución con tanto reigambre y así poder estar en cada uno de los actos de la misma, por supuesto tan cerca de la sagrada reliquia. No tengo palabras para definirlo. Cuando llevamos la brúa a la hospedanía es difícil encontrar momentos tan entrañables, por tanto agradecida por las oportunidades que me han ofrecido. Todas ellas han dejado un pozo en mí indescriptible. Por último reiterar los agradecimientos a los presidentes de Alcón, como no. Todos han confiado en mí. No he mencionado a quienes han formado parte de mi vida profesional y mi deseo, a tanta gente como ha formado parte de mi vida profesional, y mi deseo es compartir este reconocimiento con todos ellos, especialmente con mis padres, que siempre me han dejado libertad para que la elección fuese mía. Han sido especiales con todas las personas atendidas de Alcón, también mis compañeros y amigos, por supuesto, con todas las mujeres trabajadoras. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por arropar este evento. Tenemos una nueva cita en el Día Internacional de la Mujer del próximo año. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. With your smile so warm, and your cheeks so sour, there ain't nothing for me but to love you, and the way you look to mine. With this world, and your tenderness grows, tearing my fear apart. And the thought that wrinkles your nose, touches my foolish heart. Love me, never ever change, keep that breathless tone, won't you please I read it, cause I love you, and the way you look to mine. And the way you look to mine, and the way you look to mine. And the way you look to mine, and the way you look to mine, and the way you look to mine. Look at me, and suddenly, something in your eyes I see, something gets me weak to me. It's that old heaven moon, that is known from the skies, it's that old heaven moon in your eyes. Do you enjoy your dreams, make these moments, do you want to let it go? Stars in the night, a place in the light, you can pop the candle. Two euros and also you, got me fighting high and wide. Wanna have your purple ride, full of white and black's inside. Wanna try, wanna try, wanna through, wanna live like Canada, is that old heaven moon in your eyes. Just when I think, I'm free as I'm done. Only there's one deep in your eyes, first we belong. Aha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!